Mi nombre es Gerardo, hoy les voy a presentar este 680 que tenemos aquí en especial, como ustedes pueden ver en dos tonos, es un trucker que tiene mucho espacio que hace para los truckeros puedan viajar confortable. Este camión está equipado con un motor Packard de 455 caballos y 1680 libros de presión de torque. Aquí les podemos ver que el camión tiene sus ventanas aquí de los lados y una ventana atrás que hace que la circulación adentro natural sea más amplia. También como ustedes pueden ver, el camión tiene llantas originales. Todos los rines son de aluminio, por lo tanto lo hace que sea un trucker más liviano. Este camión está equipado también con frenos de disco que hace que el camión pueda parar en una distancia mucho menor y es más liviano. Aparte nosotros, este dealer y todos los dealers de Aero le ofrecemos un financiamiento fácil y usted puede encontrar con poquito dinero en el camión. Aero también le ofrece a usted una garantía que le ofrecen todos los dealers de Aero de 90 días, 25 mil millas y usted puede comprar este ten de garantías si es que tiene y le parece. Este es una gran oferta. Este camión aquí, como ustedes pueden ver, vale 50 mil dólares nada más. Si ustedes quieren me pueden buscar en Arizona Phoenix. Buenas tardes señores. Gracias. 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 Gracias.